...de los deportes de Madrid, 42 años de la mejor historia del baloncesto, la leyenda verde, la historia de un equipo blanco y conservador, ganador de 16 anillos, más de 2.300 partidos ganados en la NBA, un presupuesto de 1.100 millones de pesetas, son los Celtics de Boston, frente a ellos el Real Madrid, 7 copas de Europa, el equipo que más títulos ha ganado en el Estado español y el equipo que parece puede representar mejor el baloncesto del club europeo en una confrontación de este tipo. Es el partido que todos esperaban, el partido que todo el mundo quería ver, los Celtics aquí y ahora en Madrid contra el Real Madrid. Y observen el aspecto que presenta el Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid, abarrotado en todo su aforo para presenciar esta gran final de la segunda edición del torneo Open de baloncesto. Como decía Pedro Barte, por historial, los dos mejores equipos del baloncesto en sus respectivos continentes, los Boston Celtics, 16 veces campeón de la NBA y el Real Madrid, 25 títulos de liga, 9 copas de Europa repartidas de la siguiente forma, 7 en la máxima competición continental, la Copa de Europa, una recopa y la Copa de la Korak, que venció precisamente en la pasada temporada frente a la Cibona de Zagreb. Los Celtics derrotaron en la primera jornada a la selección de Yugoslavia, el Real Madrid a Scabolini de Pésaro, los dos con bastante autoridad, con bastante claridad. Y aquí está ese equipo que entrena desde esta temporada, Gene Rogers, que toma el relevo del mítico Casey Jones, el equipo de Red Auerbach, el equipo de tantos y tantos nombres que ya son leyenda en el baloncesto norteamericano y que están representados en la actualidad con un 5 mágico, un 5 que hace temblar a cualquiera de sus oponentes. Dennis Johnson, Larry Bear, Danny Eng, Robert Parrish, Kevin McHale, 5 jugadores que si no fuera por la edad que tienen, serían la quinta esencia del baloncesto, pero su carnet de identidad juega en contra de ellos. Y esa tripleta en la línea de delante, la que forman Larry Bear, Kevin McHale y Robert Parrish, es la demarcación más carismática de la Liga Profesional de los Estados, la NBA, representada aquí por su representante más genuino. Aquí los tenemos a los jugadores de los Boston Celtics, 16 veces campeones de la Liga Profesional de la NBA. El primer título para Boston Celtics llegó de la mano del entrenador Arnold Red Auerbach, actualmente presidente del club, en 1950. Desde esa fecha hasta este año de 1988, los Boston Celtics han conseguido 16 títulos, el último en la temporada 85-86, al derrotar en el playoff final a los Houston Rockets. Los dos protagonistas de esta gran final, de la segunda edición del torneo Open de baloncesto, Real Madrid y Boston Celtics, ya están sobre la cancha, haciendo las respectivas ruedas de calentamiento para dar inicio a esta confrontación. Ni que decir tiene que es la primera vez que el Real Madrid y el Boston Celtics se enfrentan. Es la gran final de este segundo torneo Open, organizado por la NBA y la FIBA, más que nada por la NBA, que es quien toma todas las decisiones. Y en esta ocasión, para el primer torneo a desarrollar en Europa, se eligió a los Celtics. Recordarán que el año pasado se jugó en Milwaukee la primera edición, fueron los Bucks los que se hicieron con el triunfo. Y ahí está la alineación de los hombres de Boston. Boston. Que presentan los Boston Celtics del estado de Massachusetts, el doble cero, Robert Paris, Danny Johnson, Jim Paxson, Wadley, Brian Shaw, Gerald Pedio, Grandison, Mahane, Larry Bear. Este hombre que ha sido designado tres veces el mejor jugador de la liga profesional de los Estados Unidos, Lou Akers, Danny Ainge, el puertorriqueño Ramón Rivas. Y cierra este listado de jugadores, Brad Lohaus. Aquí tenemos a los componentes de los Boston Celtics, 16 veces campeón de la National Basketball Association, la NBA. Y aquí la composición del Real Madrid. Los conocidos Jolente, Petrovic, Romay Viryukov, Fernando Martín, García, Quique Villalobos, Cargol, Rogers y Antonio Martín. De esta lista, Fernando Martín y Johnny Rogers ya saben lo que es jugar contra un equipo profesional. Fernando Martín fue profesional en la temporada 86-87. Y el americano del Real Madrid, Johnny Rogers, ha jugado dos temporadas en esa competición. En los Sacramento Keys y en los Cleveland Cavaliers. Vamos a ver si tiene opción el entrenador de los Boston Celtics que va a jugar de salida con el 5-1. El 5-1 más definido de la NBA. El que conforman Paris, Johnson, Maheim, Larry Bell y Danny Ainge. Decíamos que vamos a ver si Rogers tiene ocasión de cambiar un poco su opinión sobre el baloncesto europeo. El otro día decía al llegar a Madrid que no conocía nada de nada del baloncesto europeo. Este es el 5 que exhibirá el Real Madrid. Estarán Petrovic, Viryukov, Rogers, Fernando Martín y Romay. Y decíamos que Rogers había comentado que no conocía nada. Y en la rueda de prensa, en la conferencia de prensa posterior al primer encuentro contra Yugoslavia. Dijo, y la verdad es que no lo hacía en un tono pedante ni que se pueda malinterpretar. Sino un tono de ignorancia previa. Decía que lo primero que le había sorprendido de Yugoslavia es que cuando vio a los 5 jugadores iniciales en pista. Se dio cuenta que eran tan altos como los americanos. Por lo visto pensaba que el baloncesto europeo. Desconocimiento puro. Subdesarrollado que él tenía en su mente. Iba a poner en pista jugadores de metro y medio. Vamos a ver si hoy el Madrid contribuye a cambiar esta opinión de autosuficiencia que preside el baloncesto norteamericano. ¿Y qué ha destacado del 5 de salida que va a presentar el Real Madrid? Pues la inclusión de Fernando Romay. El techo del Real Madrid con 2 metros 13 centímetros. Que va a jugar por primera vez en el 5 de salida del Real Madrid. Después de su lesión en aquel playoff semifinal de la liga de baloncesto frente al Kai Zaragoza. Queda un minuto y algunos segundos para que dé comienzo esta gran final de la segunda edición del torneo Open de baloncesto. Un proyecto que tiende a unificar los dos mundos del baloncesto. El profesional representado aquí por los Boston Celtics. Y el mundo FIBA, el baloncesto internacional representado aquí por el conjunto español del Real Madrid. Un proyecto que cuenta por el momento con un buen futuro. Son numerosas las peticiones para organizar la tercera edición. Numerosas peticiones no ya solo de Europa y de ciudades de Estados Unidos. Sino que la FIBA y la NBA tienen ya solicitudes de Australia, Japón y diversos puntos del globo. Y ya se piensa en organizar un torneo. Una especie de liga que dure algo más que estas dos jornadas. En la que intervengan ocho equipos, cuatro por continente. Pero esa idea no se piensa poner en marcha hasta por lo menos el 92. De momento aquí en Madrid se ha hecho historia en el baloncesto porque es la primera vez que un conjunto profesional de los Estados Unidos sale de Estados Unidos para jugar una competición oficial. Y el baloncesto tiene ya casi una historia de 100 años. En 1991 se va a cumplir ese centenario. Ha hecho su entrada real, su entrada, su magistrado, el príncipe de Asturias, don Felipe de Borbón, que va a presenciar en directo esta final del torneo Open de Baloncesto. A quien recordemos, los Celtics entregaron una camiseta con el número uno en una recepción que tuvo lugar el pasado jueves. Y se va a proceder a la presentación de los dos equipos titulares, es decir, los dos cincos de salida. Por lo tanto, en breves instantes, va a dar comienzo este esperado encuentro entre los dos con Celtics y el Real Madrid. Como decimos, por historial, los mejores equipos del baloncesto. Se va a proceder a la presentación de esos cincos iniciales, que ya hemos avanzado. En primer lugar será el de los Celtics. Se va a presentar en primer lugar a los Boston Celtics. Como base, ahí está el número 3, Denny Johnson, un jugador ya veterano, 34 años, 1'91", que juega su sexta temporada en los Boston Celtics. Como base en el Real Madrid, la nueva adquisición foránea, Trasen Petrovic, subcampeón olímpico con la selección yugoslava en los pasados Juegos Olímpicos de Seúl. Ahora el escolta de los Boston Celtics, Danny Ains, el jugador que dejó el béisbol para dedicarse por completo al baloncesto. El escolta del Real Madrid, el jugador internacional, José Miriokov. Se va a presentar al pivot en los Boston Celtics, el doble cero, Robert Paris, 35 años, 2 metros, 13 centímetros, novena temporada en los Boston Celtics. Jugador que se formó en la Universidad de Saint-Sherry y como pivot del Real Madrid, también con 2 metros, 13 centímetros, Fernando Romay. El al activo de los Boston Celtics va a actuar Kevin Mahé. Ahí tenemos a Kevin Mahé. 31 años, 2 metros, 8 centímetros. El al activo del Real Madrid, el jugador profesional de la NBA, Fernando Martín. Y el último hombre a ser presentado es el alero, por parte de los Boston Celtics, el 30 y el mejor jugador de la NBA, Larry Ford. Y ahí tenemos el alero del Real Madrid, la nueva adquisición americana. El jugador de los Sacramento Keys, Inc. Blanc Cavaliers, Johnny Rogers. Este es el entrenador de los Boston Celtics, Jimmy Rogers, 8 años como segundo entrenador de los Boston, que debuta en esta temporada como entrenador que fue. Y ahí tenemos a Lolo Saiz, que ocupó el banquillo del Real Madrid desde la temporada 75-76 en sustitución de Pedro Ferrandi. Los árbitros de esta final serán el soviético Mikhail Davidov, 40 años de edad, Moscovita. Y el norteamericano Earl Strong, 60 años de edad, leyenda del arbitraje en Estados Unidos, que reside en Potsdam. Aún 27 temporadas en la NBA y 4 en la ABA, ha arbitrado más de 2.000 encuentros oficiales de la NBA y 200 de ellos en partidos de play-off. Y en breves instantes va a comenzar la final de este torneo Open de baloncesto. Ahí tenemos ya a los 10 primeros protagonistas. El Real Madrid y los Boston Celtics van a saltar por este primer balón. Los dos pivots, Robert París y Fernando Romay. El balón lo gana Robert París y la primera posición de balón corresponde a los Boston Celtics. Dennis Johnson busca a París. El griterío es ensordecedor. Ains en el primer lanzamiento del partido, rebote para Romay. Sacando largo sobre Virukov con precipitación, reclama tranquilidad. Lolo Saiz, balón que vuelve a poder de los Celtics. El Real Madrid comienza el partido con defensa individual. Petrovic sobre Johnson, Fernando Romay sobre Robert París. Cuando han gestado los dos primeros puntos del partido, Daniel Ains. ¿Y de qué forma consiguió la primera canasta el jugador de los Celtics? Petrovic. Buscando a Fernando Martín. El corte de Rodgers, lanzamiento en caída. El palmeo de Romay no es efectivo, controla Dennis Ains. También defensa individual en los Boston Celtics. De tres. Los emparecamientos se corresponden. Ha fallado el lanzamiento. La River y el rebote fue para Fernando Romay. Falló el triple. Ahora el que intenta el triple y lo convierte es Petrovic. Y el Real Madrid toma ventaja en el marcador. 3-2 después de la conexión de ese lanzamiento triple. A cargo de Trazan Petrovic. Juega la River. Busca la penetración. Tocó McKeith. El balón parecía que era para el Real Madrid. Pero el Dávido se lo da a los Boston. El ruido es ensordecedor aquí en el Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid. Cuando lanza y convierte ese lanzamiento Denny Ains. Que es el autor de los cuatro puntos de los Boston Celtics. Que han cobrado una ventaja de un punto en el marcador. 4-3. Petrovic. Se acción individual. Lanzamiento. Balón que rebotea Parish. Saca sobre Ains. Poca actividad está teniendo Denis Johnson. Busca la acción individual. Taponó Virukov. Ahora sí pudo parar José Virukov a su hombre. A Denny Ains que intentaba la penetración. Este hombre ha conseguido los cuatro puntos de los Boston Celtics. Salió a hacer la ayuda a Fernando Martín. Tapón de Rodgers sobre Denis Johnson. Balón suelto que corresponde a los Celtics. Buena defensa individual inicial del Real Madrid. Obstaculizando mucho los movimientos de los jugadores de los Boston Celtics. Ahí está la River con posición de tiro. Tirón caída. Balón que acaba en poder de Petrovic. Por delante Rodgers. Petrovic no ha riesgo en el pase. Ahora lo pierde el balón ante Ains. El balón controlado por la River que deja para París. Buena jugada ofensiva. Buenos pases de los Boston Celtics. Asistencia de este hombre que también es un gran pasador. La River y canasta de Robert París. Los Boston doblan en el marcador al Real Madrid. 6-3. Rodgers con Virukov. Moviéndose por fuera de la línea 6-70. Balón para Rodgers ante la River. Busca el lanzamiento. Romain no consigue el rebote. Ains ha fallado sus dos tiros a canasta. Johnny Rogers. Marcado por la River. Este marcaje se corresponde cuando el Boston ataca. Y ahí ha notado en ese lanzamiento exterior la River. Se van los Celtics. 8-3. Después de que consiguiera el triple Petrovic. No ha conseguido ninguna canasta más. El Real Madrid que lleva una de 5. Fernando Martín. Juega el Yugoslavo. Balón para Rodgers. Media vuelta. Está dentro. Ahora sí le devolvió la moneda Johnny Rogers a Larry Bear. Y además hay falta personal del jugador de los Boston Celtics. Larry Bear por lo tanto. Tiro libre adicional para Johnny Rogers. Ahí estamos viendo la repetición. Cómo resuelven. Uno contra uno con ese lanzamiento. A la media vuelta de suspensión. Johnny Rogers que convierte el lanzamiento libre adicional. Y coloca al Real Madrid a dos puntos de los Boston Celtics. 8-6. Es el partido probablemente con mayor ambientación que se ha vivido en el baloncesto español. Y probablemente europeo. Desde siempre. Valió la canasta. De Larry Bear. Que suma ya cuatro puntos. 10-6 en el marcador. Cuatro puntos de ventaja. Para los Boston Celtics. Jugando en zona de ataque el Real Madrid con Petrovic. Balón a Fernando Romay. Que mira canasta. El balón al hierro. El rebote para McHale. Que juega con Eims. Pase largo. El jefe. París. En testo. Buena transición. Defensa. Ataque. De los Boston Celtics. Sorprendiendo por completo el balance defensivo del Real Madrid. Canasta del center. Robert Parrish. Cuatro puntos para este hombre. Petrovic busca el triple. No. El rebote para Parrish. Va a ser difícil coger algún rebote ofensivo que permita opciones de segundo tiro. Con la presencia de Robert Parrish y Kevin McHale. Jugando en zona de ataque los Boston Celtics. Luchan McHale y Fernando Martín. Y hay canasta de McHale. Que bien. Se fue en ese uno contra uno. Kevin McHale. Que inauguró su cuenta. Por lo tanto sus dos primeros puntos. Se produce el primer tiempo muerto del partido solicitado por el preparador del Real Madrid. Lolo Sainz. Y tiempo para el espectáculo. Empieza la actuación de las cheerleaders. Las Pompong Girls. Universitarias. Actúan. Para rellenar este minuto. 40 segundos. Que servirá para el relajamiento. Han visto reflejado los porcentajes de acierto en ambos equipos. El Real Madrid se está tirando muy mal. Con un porcentaje del 25%. Mignac. Y el Boston Celtics. Que está teniendo un 58% de retributada. Les dejamos con estas chicas. Procedentes de la Universidad de Memphis State. Cuatro minutos de partido. Gana los Celtics de Boston. 14-6. Cuando estamos en un tiempo muerto. El primer cuarto todavía. Y a pesar de que el Madrid empezó muy bien con un triple de Petrovic. El equipo norteamericano ha marcado diferencias rápidamente. Lo que ha obligado a Lolo Sainz. A la solicitud de este tiempo muerto. Primero del partido que está siendo aprovechado. Para divertimiento de los espectadores. Por este grupo de baile de diferentes universidades norteamericanas. Bien, finaliza la actuación de estas universitarias. Y encargadas de amenizar los tiempos muertos de este encuentro final de la segunda edición del torneo Open de baloncesto. Que tiene como protagonistas al Real Madrid y a los Boston Celtics. Se han jugado ya cuatro minutos de esta final. Y ventaja en el marcador de ocho puntos para el conjunto americano. 14-6. Se reanuda el encuentro con Sainz de fondo a favor del Real Madrid. Buscando compañero a quien pasar. Petrovic encuentra a Fernando Martín. Juega Viryukov. No hubo ningún cambio en el Real Madrid. Tampoco en el equipo de los Celtics. Viryukov marcando la jugada. Espera que salga Rodgers del bloqueo. Deja atrás otra vez para Viryukov. Balón para Martín. Buscó una posición de lanzamiento. Romay en la lucha por el rebote. Y Ainsch que está ayudando mucho. Captura un nuevo rebote. Están fallando muchos tiros los jugadores madridistas. No hay posibilidad apenas para el rebote ofensivo. Ha robado el Real Madrid por medio de Petrovic. Que lanza el contraataque del conjunto madridista. Lanzamiento de Rodgers. Se queda corto. Parish. Ha fallado sus tres tiros a canasta. Johnny Rodgers. Cuatro rebotes lleva Parish. El que rebotea ahora es Viryukov sobre el error. De la River. Y el Real Madrid vamos a ver si opta por serenar un poco el ritmo. Ya que los Celtics son los que están marcando un ritmo frenético. Vamos a ver cómo juega el Real Madrid en estas acciones de ataque estático. Triple que convierte José Viryukov. Es el segundo triple del Real Madrid. Hace una carga de Trashan Petrovic y este por parte de José Viryukov. Cinco puntos de ventaja para los Boston Celtics. Falta personal de Fernando Romay. En el marcaje sobre el doble cero de los Boston Celtics. Robert Parish. Lanzamiento de Dennis Johnson. Canasta de dos. Canasta de dos. Petrovic. Con siguiente está. Tiene que valer. Se fue. No vale. Pues Davidó. Como es europeo. No da por válida esa canasta de Trashan Petrovic. Se ha estado dando por válida esa canasta en todo el torneo. Pero Davidó se ha llevado por la forma de arbitrar en Europa. Pase largo no va a llegar Johnson. Hay ganas en los dos equipos. Lo que está dando brillante a estos primeros minutos. Ahí tenemos a Fernando Martín en lucha con Kevin Mahale. Y ahí falta personal del jugador de los Boston Celtics. Mahale. El jugador más efectivo de la NBA. Anota este primer lanzamiento libre. Fernando Martín. El jugador de Poland Trailblazers. Anota los dos lanzamientos libres. El jugador madridista. Y cinco puntos de ventaja para Boston Celtics. 16-11 en el marcador. Balón de ataque para los Boston. McHale. Canasta. Son ya cuatro puntos para Kevin Mahale. Petrovic. Con Virukov. Que arriesgan otro triple. Y ahí está. Ahí está. El segundo triple de Virukov. El tercero del Real Madrid. Todavía no ha convertido ningún lanzamiento. Desde 6'70. Los Boston Celtics. Contraataque del Real Madrid. Falta personal. Es la primera falta personal de Danny Ains. Debía apoyarse en sus compañeros Johnny Rogers. Tanto Fernando Martín como Trasen Petro. Ahí observen cómo levantaba las manos Fernando Martín. Como diciendo que le pasaba el balón. Ahí está este hombre de 2'11. Primera temporada en el baloncesto español. En el Real Madrid. Johnny Rogers. Que acaba de conseguir su primer punto. Al transformar este primer lanzamiento libre. Y va con el segundo. Johnny Rogers. Convierte los dos. Y tan solo dos puntos de ventaja en el marcador para Boston Celtics. 18-16. Quedan más de cinco minutos. Y los Celtics han cometido ya las cuatro faltas en este cuarto. A partir de ahora todas serán de dos tiros. Cuando lanza a ver. Toca Romáez. Salida en contraataque. Petrovic tiene cuatro jugadores de Celtics por delante. Controla la posesión de balón. Saca muy bien para Rogers. Rogers amagó a sobrever. Pero se queda corto. Hizo una buena finta de lanzamiento. Balón largo. Y Larribert canasta. Fulminante transición de los Boston Celtics. Qué bien interpreta esta jugada Larribert. Que ha conseguido sumar su punto número seis. Y dar una ventaja de cuatro a los Boston Celtics. 20-16. Ahí está Viriukov. Hasta el momento bastante acertado en el tiro. Lanza Rogers de tres. No. Ainsh. Se salió literalmente ese lanzamiento triple de Johnny Rogers. Lanza Ainsh de tres. Balón para Petrovic. El juego es frenético. Petrovic en acción individual. Busca la falta. Consigue la canasta Petrovic. Petrovic. Cinco puntos para Trassen. Petrovic en un partido en el que no hay concesiones. Hay tiempo muerto. Solicitado ahora por el entrenador de los Boston Celtics. Jamie Rogers con 20-18 en el marcador. Tan solo dos puntos de ventaja para el conjunto que representa en este torneo a la NBA. Ahí los tenemos. A los Boston Celtics. Quedan 4-16 para el final de este cuarto. Que ha sido hasta el momento lo mejor que se ha visto con mucho en este torneo de baloncesto. Los dos equipos se están empleando con contundencia. Y ahí está el porcentaje de tiros en juego. Diyukov que lleva un 66% en el que hay que incluir que ha convertido los dos triples que ha lanzado. Petrovic está en el 50. La River 42. Denny Ainsh el 40. Y por lo que hemos visto en estos primeros minutos del encuentro, el Real Madrid se está adaptando muy bien a esa regla de los 24 segundos. Está realizando buenos tiros. Y no ha incurrido todavía en la violación de esa regla de los 24 segundos. Robert Paris es el máximo rebotador junto a Fernando Romay con 5 rebotes. 4 para un escolta, Danny Ainsh y un rebote para el jugador de los Boston Celtics, Kevin Mahale. 20-18 en el marcador. Tan solo 2 puntos de ventaja para el conjunto norteamericano. Como máximo anotador de los minutos que se llevan jugados aparece Larry Bear con 6 puntos con una efectividad del 50% en sus lanzamientos. 3 de 6 es la serie de Larry Bear en los lanzamientos en juego. Previsamente es Bear quien pondrá el balón en movimiento. Siguen los mismos en el Real Madrid. Siguen los mismos en los Celtics. Ningún cambio. Denny Johnson. Mete a McHale. Se anticipó con falta Fernando Martín. Intentó la defensa en anticipación Fernando Martín. Porque este jugador, Kevin Mahale, cuando recibe el balón a la zona tiene un fácil 1 contra 1. Y hay que tomar esas precauciones defensivas para frenar a Mahale. La primera falta personal de Fernando Martín. El balón lo va a recuperar Rodgers. Habrá lucha. Hay salto entre Johnny Rodgers y Robert Paris. Ahí tenemos a Julius Erving. Una figura mítica del baloncesto de la NBA. El jugador de los Philadelphia Seventy Seasers. No perdiéndose detalle de esta gran final del torneo Open de baloncesto. Robert Paris y Rodgers frente a frente en lucha por la posesión de este balón que la gana Robert Paris. Ahí está la River. Emparejado ahora con Petrovic. Revió medio metro. Qué triple. Bien cuanto tuvo medio metro. Qué limpieza de lanzamiento de la River. El Real Madrid intentando sorprender con esta transición. Virukov. Gancho. De José Virukov. Tenía una penetración valiente. Y tres puntos de ventaja para los Boston Celtics. 23-20. No decrece el ritmo del encuentro. Ahora el hierro. Toca a Paris. Romay que no controla. Y el balón fuera para Johnson. Organizando una nueva jugada. Ahí es donde puede tener el Real Madrid problemas. En los rebotes. Qué buena asistencia de Johnson a Ains. Y Ains que suma ya su punto número 6. Petrovic falta. Habrá dos tiros. Habrá dos tiros para atrás a Petrovic por esta falta personal de Denis Johnson. Que fue a presionar el lanzamiento de Petrovic. Allí está la repetición. El dribbling se para. Suspensión de Trasán Petrovic. Y recibe la falta personal de Denis Johnson. Por lo tanto dos lanzamientos libres para el jugador yugoslavo del Real Madrid. Que falla el primero. Es el primer lanzamiento libre de Trasán Petrovic en el partido. Y va con el segundo. Este lo transforma en punto. Y cuatro de diferencia para los Boston Celtics. 25-21. Tres minutos para el final del primer cuarto. Johnson con Baird. Pasó el balón por su espalda. Hay cambio de marca. Buena defensa. Buena ayuda. Esa no roma. Buen cambio defensivo ahí del Real Madrid. Falta. De nuevo. De Denis Johnson sobre Trasán Petrovic. Es la tercera del base de los Boston Celtics. Dos tiros. El jugador más cargado de faltas personales. Que se está machacando en defensa para frenar a Trasán Petrovic. Algo le habrán dicho sobre la calidad de este jugador. Brian Shaw. Número 20. Encargado de sustituir a Denis Johnson. Vuelve a fallar el primer lanzamiento libre de Petrovic. Que está con seis puntos. Convierte el segundo. Trasán Petrovic. Y tres tantos. Tres puntos de ventaja para los Boston Celtics. 25-22. 2-45. Para que finalice este primer cuarto. Qué buen pase de Baird para Maheil. Vale la canasta a pesar del tapón. Bueno, pero Romay le ha puesto un tapón a Maheil. Aunque ha valido ese lanzamiento de Kevin Maheil. Que suma ya seis puntos. Vean los problemas de Petrovic para subir el balón ante Shaw. Que ha salido dispuesto a presionarle. Y ahí hay dobles. Ahí tenemos a Brian Shaw. Que es una de las selecciones de los Boston Celtics en este draft. Este hombre jugó ya aquí en este Palacio de Recortes de Madrid. Con ocasión del Mundial de Baloncesto celebrado en España. Balón para Parish. Media vuelta. Dándole mucho arco. Ahora ha habido desincronización en el salto. De nuevo vamos a ver. Hay problemas en el rebote defensivo. Shaw, Parish. No. El balón para Virio Corp. Cuatro opciones de tiro han tenido los jugadores de Boston Celtics. Se juega el triple. Virio Corp se queda corto. Va Petrovic a por el balón. Lo controla. Se levanta a tabla. No. Ahora es la River. El Real Madrid está incurriendo en la precipitación. Son lanzamientos precipitados. Sin dar tiempo a que los compañeros se coloquen en posición de rebote. Hay que jugar más en equipo. 27-22. Cinco puntos de ventaja para los Boston Celtics que atacan con lanzamiento exterior de Larry Perr. Once puntos ya para Larry Perr que está superando a su par Johnny Rogers. Virio Corp. No. Minuto y algunos segundos para finalizar este primer cuarto. Ahí está el lanzamiento de Virio Corp. No. Amagó. De nuevo. Y ahora no consigue el gancho Romay. Había sido muy bonita la acción de ataque del Real Madrid. Cuando juega la River. Intenta el triple. Balón al hierro. Rebote para Petrovic. Ahí falta personal. En ataque. Falta de Kevin McHale. Es falta personal de Kevin McHale. Seguida falta personal relativo de los Boston Celtics. Y atención que van a jugar en los Boston Celtics un ex compañero de Fernando Martín en los Portland Trailblazers. Se trata de Paxson. Jimmy Paxson que fue adquirido por los Boston a Portland el pasado mes de febrero. Y Fernando Martín y Jim Paxson jugaron en los Portland Trailblazers en la temporada 86-87. Un nuevo cambio. Se sienta Larry Bell. Entra con el 35. Reggie Lewis. Cuando en los tiros libres está Fernando Martín que se queda cortísimo en el primer lanzamiento libre de Fernando Martín. Dos de tres en los lanzamientos libres para el jugador del Real Madrid. Benzadeva con su cuarto lanzamiento libre que también lo falla. Rebote en defensa para Robert Powrish. No están sacando provecho de los tiros libres. Hace muchos minutos que tienen tiros libres a su favor. Pero han fallado cuatro los jugadores madridistas. Y ahora hay un buen rebote defensivo por parte de Johnny Robayez que propicia este ataque del Real Madrid con Petrovic haciendo dribbling. Busca la acción individual. Y estos jugadores norteamericanos son grandes defensores. Crean problemas al yugoslavo. Últimos segundos de posesión. Petrovic. Línea de fondo. Vamos a ver si consigue abrir. Ahí está Fernando Martín. Hay que tirar. Balón al hierro. Falta. Falta de Reggie Luis. Es su primera falta personal. Y de nuevo lanzamientos libres para Fernando Martín. Que desaprovecha otra ocasión para anotar un punto. Son cinco los que ha perdido el Madrid. Estaría ya a punto de igualar el partido. Ahí va con el segundo tiro libre. Fernando Martín también lo falla. Pero hay rebote. Pero hay rebote igualada. Ahí va Rodgers. Sí. Siete puntos para Rodgers. Empatado a Petrovic como máximos anotadores del Real Madrid. El encuentro es Larry Berg con 11 puntos. Ataque estático para los Boston Celtics. Show busca McHale. Es... Los últimos instantes de este primer periodo hay que tirar. Ahí va el lanzamiento. Hierro. 24-29 al término del primer cuarto. Y es una lástima que haya perdido el Real Madrid esos tiros libres. Porque con seis tiros libres que más ha fallado estaría por delante. Tiempo para la publicidad. Volvemos enseguida.